¡Ay! ¡Otro humano más perdido! ¡Nunca los entenderé! ¿El ser humano es tan insólito? Viven como si fueran inmortales, como si tuvieran toda la por delante. Ninguno la tienen. O llegan aquí y ya están asentados. Muchos si fueran malas, no dudarían. Si estuviera morado, no dudarían los grandes sentimientos. Y nunca miedo. El único que debería tener miedo es a la muerte. Y las palabras que se quedan sin decir. ¡Otro arma! ¡Ah! Se me olvidaba. Vosotros, ese que no habéis escuchado. Nunca dudéis en vivir. ¡Adiós! ¡Ay! ¡Ay! Gracias.